Durante el día y pese a la guerra, la capital ucraniana puede parecer bastante normal. Pero cuando llega la noche, la oscuridad cae sobre Kiev. Las luces de las calles y muchos cruces de semáforos están apagados. La oscuridad aumenta el riesgo para los que están en la calle. Vodan trabaja en un servicio de reparto de comida a domicilio en Kiev y lleva pedidos por toda la ciudad. El toque de queda comienza a las 11 de la noche y gran parte de su trabajo lo hace en la oscuridad. Manejar se ha vuelto mucho más duro sin luz. Es difícil hacerlo en la oscuridad, porque si una persona no lleva reflectantes, no la veo. Hay que tener cuidado porque puede haber gente en la calle, incluidos niños. Y hay baches y desagües abiertos en los que te puedes caer. Hace un mes, Vodan tuvo un accidente al chocar contra una acera en la oscuridad. Su bicicleta quedó dañada. Las calles de la capital de Kiev no son seguras por la noche, sobre todo para los peatones. El subdirector de la Policía de Tráfico de Kiev dijo que los accidentes de tráfico con peatones han aumentado un 80% desde octubre. En ese entonces, la ciudad se vio obligada a introducir apagones continuos en respuesta a los repetidos ataques rusos con misiles y drones contra la red energética ucraniana. Todos aquí tienen una historia que contar. Es muy peligroso. Me pregunto cómo puedo cruzar la calle hacia el otro lado. Voy más lejos y busco un cruce regulado o sigo a otra persona para formar un grupo más visible. Le compré un collar luminoso a mi perro porque sin luz en el parque no puedo ver dónde está. Es muy práctico. Estaba oscuro en el cruce. Cuatro personas se me acercaron, me dieron un puñetazo en la cara y me quitaron los auriculares del bolsillo. Pero vivir en una ciudad envuelta en la oscuridad también puede tener su lado bueno. Hay algo de intriga y misterio en el aire, sobre todo cuando se acerca el toque de queda y no hay nadie. Es interesante circular por calles oscuras y vacías. Y literalmente desaparecer en medio de la noche. Gracias. Gracias.